cuando se hace masivo en una acción claramente emotiva. Es emocionante estar acá compañeros y compañeras con el calor que ustedes están brindando, con el esfuerzo tremendo que han hecho los compañeros que partieron ayer desde él y desde los distintos puntos cardinales de nuestra tremenda Argentina. Eso da cuenta de que hemos podido transformar esa indignación en una construcción que se impone como objetivo claro exigirle al gobierno nacional y a los distintos gobiernos nacionales que así no se puede seguir. Esto no es producto de ninguna improvisación. Se ha llegado acá luego de una tremenda construcción donde la generosidad de algunos dirigentes, como es el caso del compañero Ugo Yagui, ha hecho posible que hoy ambas CTA, compañeros de la CGT, organizaciones sociales, organizaciones activas, estén siendo fuertes en esta parte general. Cada vez que los mexicanos tenemos la oportunidad de tener un micrófono, no podemos olvidarnos de hacer un reconocimiento a la militancia de los compañeros que en cada rincón de la Argentina nos viene acompañando desde hace 10 años en la lucha de esta profundicia completa. Entonces, compañeros, vaya al nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de Neuquén, de Atel, el reconocimiento.